Para la segunda de las reflexiones, me voy a situar un poco más mayor, no mucho, pero yo ya empecé a inventar de pequeño, me dieron algún premio de aquí, de B3, donde tuve que mentir para presentarme en un programa de inventos y junto con un compañero de clase conseguimos ganar el concurso de inventos y obtuvimos un fantástico ordenador de Comodores 64, que fue el culpable de que me desviara luego hacia el mundo, el apasionante mundo de la tecnología, pero todo esto es lo cuento, estos premios o estos reconocimientos, no para chulear de premios, sino porque aquí vienen otras lecciones importantes en innovación y en creatividad. Todo funciona mucho mejor cuando te marcas retos. El tema de los retos es clave cuando trabajas en creatividad, cuando trabajas en innovación. Y eso es aplicable a todo, incluso al día a día de una empresa. Cuando tú a la gente, en lugar de presionarle, no sé, con qué hora entras, te las sales, le pones retos, pues el tener un reto que conseguir, esto estimula sin duda la creatividad. Para el tercer momento, aquí ya me sitúo un poco mayor, a los 25 años monté mi primera empresa como inventor profesional, una empresa que se llama EMP Factory. Y es una empresa de innovación que, bueno, que básicamente hace sistemas de televisión interactiva, tablets para viajeros de tren. Habréis visto seguramente en el aeropuerto de Barcelona o en otras estaciones de tren pantallas de información. Lo que hacemos aquí en TMT es el software para gestionar estos contenidos digitales, incluso en la vía pública, que tenemos puntos de información interactivos. Bueno, es una compañía que os cuento la historia, porque es una compañía que empiezo solo, hace ya bastantes años, y empiezo a incorporar a todo tipo de profesionales en la empresa. Primero incorporé ingenieros como yo, luego también incorporé diseñadores, periodistas, psicólogos, y la compañía empieza a crecer con gente muy variopinta. Y en algún momento yo dudaba de si esto podía ser bueno o no, pero con el tiempo me he dado cuenta de que montar equipos pluridisciplinares es mucho mejor para la creatividad y para la innovación. Un gran error que cometemos mucho los emprendedores es montar una empresa, por ejemplo, de base tecnológica, solo con ingenieros o solo con personas técnicas. Y es necesario complementarse y montar equipos donde teníamos distintos puntos de visión. Momento 4. Este ya no es tan agradable. Aquí os tengo que contar, y lo voy a hacer ahora con mucha soltura, pero en su momento me costaba un explicar esto, que yo me arruiné completamente en el año 2001. Con el estallido de las.com, trabajaba yo para un gran cliente, un único cliente que desapareció de un día para otro, y eso fue terrible. O sea, he intentado representar en este dibujo, lo mal que lo pasé en este momento, ahora todo el mundo habla de crisis, pero yo sufrí una crisis tremenda en el momento del estallido de las.com, y en su momento lo veía como lo peor que me podía pasar en la vida. Pero con el tiempo, tener este fracaso profesional es lo mejor que me ha pasado a nivel profesional. Porque todas las lecciones que aprendimos de esta crisis han sido las que nos han permitido tener luego ciertos éxitos. Las crisis obligan al cambio, esto es algo bueno que tienen las crisis, y en nuestro caso aplicamos un montón de cambios a nuestra compañía. Para quedarme con uno, os voy a comentar, por ejemplo, que cambiamos nuestra visión de que era la innovación y la creatividad en una compañía. Hasta este momento, para nosotros innovar, quería decir, hacer productos mejores, diferentes, o sea, ser más competitivos de puertas afuera, toda esta innovación en producto y servicio. Pero también entendimos que era muy importante innovar de puertas adentro, y tener la convicción y contagiar a todo el equipo de que teníamos que gastar menos, ser más eficientes, mejorar los procesos, y toda esta innovación entendida de puertas adentro fue la que nos permitió salir muy reforzados de esta crisis. Con lo cual, lección de este momento, cuanto mayor es la crisis, más grandes son las oportunidades. Este es un buen momento para emprender. Seguramente estamos, y esto va a sonar ahora un poco perdencioso, pero creo que estamos en el mejor sitio y mejor momento de la historia para emprender, aquí, en este país, en este momento, por las grandísimas oportunidades cuantos más problemas hay, más oportunidades hay. Y para los que tengáis la crisis emprendedora, este es un momento fantástico, porque además, por desgracia, que no es una oportunidad, hay mucho personal disponible para tirar adelante proyectos de empresa. En cualquier caso, hay que buscar estas oportunidades y hay que hacerlo innovando, y eso quiere decir correr mucho, porque las oportunidades existen, pero son ventanas que se van a estar dando. Y un factor clave de la innovación es correr muchísimo. Voy a correr el avión un poco, porque voy un poco retrasado. Bueno, os cuento que después de esta crisis, la compañía salió bien, continuo con el ejemplo de TMT Factory, la compañía que empezó a crecer, empezamos a diversificar en cuanto a los clientes y sectores, ya no trabajábamos para un único cliente, sino que empezamos a trabajar para otros clientes, abrimos un cliente fuera de España, y se inició un proyecto internacional, y pasamos por unas de incasión, con socios de capital riesgo, con private equity, etc. Sea quien lo que os ha interesado en la financiación, ayer hubo aquí un debate importante en cuanto a si este es un buen sitio para obtener financiación o no, y os digo que sí, que hay más disponibilidad de dinero ahora que buenas ideas y buenos equipos, por lo cual hay que montar equipos potentes y desarrollar ideas, y bueno, con una compañía que tiene varios reconocimientos, etc. Os cuento toda esta trayectoria ya positiva después de la crisis porque una de las conclusiones que yo llegué en este momento es que en innovación y en creatividad es muy importante apostar por la gente joven. Esta foto que veis aquí creo que son los últimos compañeros que yo contraté en el factory, gente de 21, 22, de 3 años, extraordinarios, extraordinarios. Y ahora hay mucha gente joven disponible que gestionados gestionados de una manera diferente porque vienen con un chip digital pueden ser extremamente creativos y pueden aportar mucho valor, muchísimo valor a las compañías. Hay que apostar claramente por la gente joven porque además ellos han nacido con internet. Muchos de nosotros no hemos nacido con internet, pero ellos sí que lo llevan ya en la ADN y se manejan mucho mejor que la gente. Bueno, el momento 6 de los 8 que os quiero contar, este es más reciente. Yo me fui a San Francisco el año 2009 con la intención de pasar el Paraloid y estudiar en la Universidad de Stanford, por lo cual me fui con la maleta para un mes, este es el primer día de clase, porque llegué yo muy contento a Stanford y aquí tengo el último día de clase después de terminar el curso de alta dirección que hice, que fue una experiencia bastante dura, pero que me permitió conocer lo que se llama el Silicon Valley. Creo que muchos lo conocéis o algunos habéis estado incluso ahí y para hacerlo muy rápidamente os quiero contar qué es para mí el Silicon Valley este ecosistema de emprendimiento y de innovación que funciona tan bien, porque como os dijo ayer no creo que tengamos características del Silicon Valley, pero sí que fue muy interesante incorporar algunas de las actitudes o prácticas que se hacen. Silicon Valley para mí son estos ingredientes que tenéis aquí, en primer lugar un sistema universitario muy potente y educativo donde se comenta mucho el espíritu emprendedor. Yo estando por ejemplo en Stanford recuerdo que aunque tú quisieras ir a trabajar para una gran empresa los profesores te decían que lo que tenías que intentar es montar tu propia compañía porque si te iba bien podrías trabajar en lo que te gustas y además en el empleo, en el paní y etcétera. Pero si te iba mal todo lo que aprenderías en esta aventura como emprendedor lo podrías sería un gran baraje de conocimiento que podrías aplicar a otras a usar trabajo o a otra cosa en la vida. Se aprende muchísimo siendo emprendedor porque aunque seas tecnológico tú tienes que aprender de finanzas, de marketing de un montón de habilidades que tú luego se guste por estar aquí. Silicon Valley es un sitio con una gran concentración de talento con una gran diversidad cultural además con un entorno natural fantástico muy diverso al lado de la ciudad de San Francisco con una gran discuridad de inversión que es la calle colindante a Stanford donde hay la concentración mayor de inversores del mundo inversores de riesgo que invierten en compañías a veces de gente muy joven y con alto riesgo muchos eventos de networking fruto de esto las compañías más innovadoras del mundo todas están ahí Google, Apple, Cisco, Intel, ITO, eBay todas están en esta pequeña zona de 50 kilómetros alrededor de Stanford y una gran cultura emprendedor o sea ahí la gente quiere ser emprendedor si os fijáis estos elementos de aquí también los tenemos en gran medida aquí en nuestro país tenemos buenas universidades a lo mejor no tanto como Stanford pero tenemos buenas universidades tenemos un talento extraordinario pues lo tenemos que creer tenemos una calidad de vida nada a envidiar a California tenemos también inversores y hay en esos momentos mucha gente con dinero que ya no puede invertir ni en la banca ni en la bolsa ni evidentemente en el sector inmobiliario lo cual hay disponibilidad de dinero ya hay que atraerla hay que conseguirla y luego también tenemos eventos de networking que esto es no muy claro y compañías de referencia también estamos en un evento de Telefónica que es una compañía de referencia ¿no? ¿qué es lo que nos falta? nos falta la cultura emprendedora yo diría más nos falta cultura de riesgo no nos arriesgamos suficientemente si tuviera que llevarme una bolsa de Silicon Valley para nuestro país me llevaría la cultura de riesgo ahí se arriesga todo el mundo sin miedo al fracaso porque el fracaso es el tiempo como parte de la aprendizaje y además no solo hay cultura del fracaso sino que hay cultura del éxito la gente piensa en grande tiene ambición y sueña en grande y aquí a veces esto de querer ser empresario o querer montar un negocio es como que te conviertes en el mal de la empresa ¿no? en definitiva hay que arriesgarnos muchísimo muchísimo más me quedan cinco minutos a ver si tengo tiempo de los dos últimos minutos para el séptimo aquí os cuento pues bueno mi primera aventura en este entorno del Silicon Valley yo al descubrir ese ecosistema tan fantástico dije yo aquí tengo que montarlo tengo que intentar también aprender alguna cosa de ese ¿y qué hice? pues monté una compañía que fusionaba dos cosas que para mí tenían el sentido que era creatividad de Barcelona con tecnología americana que había descubierto en este entorno y monté una empresa de ropa inteligente que se llama Innovali y además lo hice con un modelo que yo recomiendo muchísimo a muchas compañías de aquí que es tener una pequeña infraestructura y un pequeño equipo en California básicamente consiguiendo financiación aprendiendo estando en contacto para cerrar dientes comerciales con gente que toma decisiones una pequeña empresa no hace falta que sea no hace falta llegar a toda la empresa para ir pero desarrollar o producir todo en tu país de origen por ejemplo nosotros en Innovali tenemos evidentemente la compañía fundada ahí pero tenemos a cuatro socios cuatro empresas de aquí por ejemplo el centro de investigación de PEMSA que está a una hora o a menos de una hora de Barcelona y eso es un modelo que nos funciona muy bien y hay países que lo están haciendo muy bien por ejemplo Israel lo está haciendo de maravilla o sea manda a talento relevante a esa zona a este ecosistema de emprendimiento y desde ahí desarrollan a un coste mucho más bajo que en el país de hoy pensar por ejemplo que ahora como os decía y todos lo sabéis hay mucha disponibilidad aquí de personal mucha gente que está en el paro y que pueden ser fantásticos para incorporar a tu proyecto un ingeniero en California si tú tienes contratado un ingeniero de ahí no te va a costar menos de 120 o 140 mil dólares al año y además tienes de gran riesgo que se vaya porque hay mucha rotación o sea que una fórmula que funciona muy bien es monta tu empresa ahí pero desarrolla y produce todo en tu país y además va a hacer un gran favor al país en estos meses bueno ¿qué hacemos en Innovali? muy rápidamente pues hacemos desde bolsos que te cargan el móvil o lo que lleves dentro a través del tejido solar que tiene en el bolso y por cierto si alguien quiere comprar es en nuestra página web no podéis comprarlos luego hacemos bueno esto de hecho es lo único que le tenemos a la web porque lo que es en Innovali es trabajar para grandes marcas de moda de ropa y les hacemos cosas muy divertidas por ejemplo unos zapatos con sensores de vibración que se sintonizan con tu teléfono móvil y lo que te permite esto es que si tú quieres usar el Google Maps pues pones la dirección donde quieres ir te guardas el móvil en el bolsillo ya puedes empezar a caminar o tomar la bicicleta y cuando el GPS dice que quieres a la derecha te mirar al pie derecho y cuando tienes que ir al pie izquierdo cuando tienes que ir al pie izquierdo te mirar al pie izquierdo es una idea muy de profesor Hans de Copenhague como habréis visto en mi origen pero que en un entorno como el Silicon Valley lo toman en serio y nos ha permitido trabajar para una de las principales marcas de calzada del mundo y pronto las podéis ver en el mercado y también esto es interesante y os lo he puesto este ejemplo porque fijaros que en un sector como la moda en el que este país es puntero pero que hay mucho por innovar pues a través de la aparición de la telefonía móvil inteligente a partir del momento en que en el bolsillo ya no tenemos un teléfono sino que tenemos un ordenador con GPS internet sensores cámara etc pues se abre un montón de posibilidades para innovar en un sector a priori tradicional como el sector del texto y esto mismo es aplicable a muchísimos fotosexos bueno también hacemos el Innovali desde jerseys que te permiten proyectar en el tejido cualquier información que tengas en el teléfono móvil es un pequeño vídeo demostrativo y un poco es la misma idea ¿no? tú tienes el teléfono móvil tienes un montón de información y lo que hacemos es colocar luz flexible en el tejido que te permite proyectar lo que tú miras pues un tweet que te llegue la previsión del tiempo cuántas vías llevar recorrentes no sabes a correr etc también también estamos trabajando precisamente en un proyecto con telefónica en una generación de cascos inteligentes basados en el mismo principio y además os lo pongo como ejemplo para que entendáis que los emprendedores lo que tienen que hacer lo que tenéis que hacer es donde otros ven problemas vosotros tenéis que ver oportunidades en nuestro caso el problema que vimos es que cuando vas en moto no puedes usar el teléfono móvil y en cambio tienes mucha información y muchos servicios en tu teléfono móvil pues ¿qué hicimos? colocar un montón de sensores en el casco desde un display que te permite proyectar la visera una microcámara sensores de impacto sensores de vibración y todo esto sincronizado por Bluetooth con tu teléfono móvil de manera que cuando vas en moto no solo puedes usar los servicios algunos servicios de tu teléfono móvil sino que el mismo teléfono te puede por ejemplo mandar un señal de emergencia cuando tienes un accidente o avisarte de cuando estás en la zona un punto negro o sea que hay hay que detectar o buscar oportunidades donde otros solo ven problemas en este momento en definitiva en Innovare hacemos cosas así muy divertidas trabajamos con técnicas creativas y bastante innovadoras si alguien luego está interesado en cuál es nuestro proceso creativo pues podemos hablarlo después de la charla y me quedo aquí en este punto con uno de los ejemplos y es de que trabajamos mucho con niños y es una recomendación que yo os doy a vuestras empresas yo no sé esto de España si se puede hacer o no pero nosotros ahí hemos llegado a acuerdo con escuelas de la zona del Silicon Valley y durante una semana nos mandan chavales de 11, 12 y 13 años una semana y es un win-win clarísimo porque el chaval se lo pasa en grande ve como nos divertimos trabajando y seguramente fomentamos un poco el espíritu emprendedor entre el chaval pero es que a nosotros nos dan unas ideas increíbles porque no hay nadie más creativo que un niño y yo me acuerdo la primera experiencia que tuve con un chaval que vino a trabajar con nosotros a los 20 minutos yo quería asesinar al chaval lo que le hacía una pregunta cada minuto o dos decía como ¿qué puedo darle yo al chico para que me deje molestar un rato? hacer fotocopias o algo no tenía fotocopias bueno y al final una de las preguntas que nos hizo nos hizo reflexionar mucho y con la idea del tipo este realmente acabamos trabajando para una de las grandes marcas de automoción del mundo o sea que es muy recomendable incorporar creatividad de niños los niños no tienen límites o también es muy recomendable intentar descartar el niño que tenemos dentro porque esto de la creatividad es aplicable a todos todos podemos ser creativos somos muy creativos cuando lo hacemos la educación nos va limitando la creatividad pero podemos recuperar esta creatividad o sea que hay que hay que despertar el niño y sobre todo hay que pasárselo muy bien está súper demostrado que cuando disfrutas con lo que haces como os decía antes eres más creativo y hay que entender que esto de emprender es para pasárselo bien nosotros por ejemplo pintamos una raíz en la entrada de nuestras oficinas para que psicológicamente entres a trabajar como si fueras al patio y que en lugar de realmente trabajar pues estéis jugando no siempre funciona pero muchas veces estoy afuera de tiempo os cuento muy muy rápido en un minuto el último punto y ayer se me preguntó por Imagif os lo cuento porque además es un proyecto abierto non-profit y si alguien quiere colaborar participar aportar criticar será muy bien es una iniciativa que montamos por primera vez el pasado año y que tiene dos objetivos una es generar ideas para cambiar el mundo así de claro y la segunda cambiar la vida de las personas que participan en el programa los dreamers que les llamamos los soñadores ¿cómo lo hacemos? seleccionamos una vez al año 12 personas muy distintas a través de concursos que ya están en marcha para el siguiente año y nos llevamos estas 12 personas a trabajar para cuatro proyectos reales de cuatro empresas en un centro de creatividad que tenemos en San Francisco y ahí están un mes trabajando duro con técnicas creativas muy avanzadas con la idea de generar propuestas a soluciones a problemas que tiene la humanidad y presentarlas delante de inversores del Silicon Valley delante de unos 200 o 300 inversores del Silicon Valley y realmente ya hemos hecho dos años ya en San Francisco y ha sido espectacular porque no solo las ideas presentadas han sido muy bien acogidas por inversores y algunas están en realidad sino que además la gente ha vuelto con más ganas de arriesgarse con esta actitud que tienen los representantes americanos con muchas más ganas de apasionarse por sus proyectos y sobre todo con energía mental positiva y hemos tenido experiencias increíbles ahora no hay mucho tiempo pero si alguien se ha interesado en algunos proyectos por ejemplo estos tres participantes de esta edición generaron bueno hay un vídeo aquí pero si alguien luego lo quiere ver os pasaré el link porque voy un poco mal de tiempo pero uno de los retos que nos mandó concretamente la fundación del grupo Barcelona este año era cómo podemos mejorar la educación de niños de zonas desfaborecidas y concretamente nos hablaron de una zona del complexo de mao una zona de favelas de río de janeiro y aquí juntamos a tres de los participantes un arquitecto una chica de marketing y a un ingeniero informático esto es lo que hace Imagine pone en contacto gente muy diversa en edades profesiones perfiles que no se conocen entre sí que entran el día uno a trabajar en un proyecto y que al cabo de un mes tienen que presentar su idea delante de inversores en este caso estos chicos no solo presentaron la idea sino que hicieron un prototipo de un balón de fútbol que veis aquí en pantalla aparentemente normal que te permite jugar o sea los niños que no juegan a fútbol con este balón pero el balón lleva dentro tecnología de bajo coste desde una Raspberry un ordenador de 20 dólares un tipo proyector una cámara una SIM de comunicaciones tecnología de bajo coste que te permite cuando terminas de jugar abres la tapa que tiene el balón y esto te permite proyectar en la pared una interfaz con un menú de opciones o sea los niños juegan se carga el balón con los golpes de energía eso se proyecta en la pared por otro lado hay una pequeña camarita que también se abre a través de una tapa la cámara enfoca al usuario y el usuario sin tocar la pantalla con el movimiento puede navegar con el menú interactivo o sea fijaros un balón sin mando de instancia sin ningún teclado sin ningún mouse que permite interactuar con la pantalla y la idea aquí es que se mandan vídeos a través de internet vídeos de jugadores del fútbol o de personas que pueden ser referentes para estos niños con la idea de que luego el niño dice mira pues quiero ver un vídeo por ejemplo de Leo Messi y va a ver el vídeo de Leo Messi y simplemente al pulsar con la mano aparece el vídeo y sale Messi explicando pues que tiene que comer mejor que tiene que respetarse una serie de valores que evidentemente estos niños a lo mejor no van a hacer caso al profesor pero sí van a hacer caso a Leo Messi bueno definitiva es uno de los ejemplos de cosas que hemos hecho en Imagine si alguien está interesado en este proyecto esta es la página web que se llama Incredible y solo deciros que aparte de esa experiencia de llevarnos a gente de aquí a Silicon Valley también este año hemos hecho al revés hemos seleccionado gente de varios países de Latinoamérica y durante todo el mes de octubre hemos estado trabajando en Imagine aquí concretamente en España si alguien está interesado en esto por favor feel free para contactar con nosotros y termino con esto con un mensaje final muy relacionado con Imagine para ser creativo para ser innovador para querer emprender con éxito uno tiene que soñar es muy importante tener sueños y tiene que luchar por estos sueños esto es el trabajo tener sueños y luchar por estos sueños pero es muy importante también hacerlo pasándolo bien porque y por eso he querido meter también la presentación en una rayuela aquí lo importante es entender que la aventura de un emprendedor es una cosa que tiene que ser divertida porque yo antes por ejemplo y os cuento solo que bueno muy rápidamente yo tuve un problema de salud hace cuatro años y ahí me di cuenta por suerte salí bien de este problema pero ahí me di cuenta de cuáles son los problemas importantes que tienes de la vida y todos si habéis perdido familiar o habéis pasado por un momento personal difícil os habréis dado cuenta que estos son los problemas importantes que hay en la vida pero los problemas que tiene un emprendedor cuando intenta tirar adelante su proyecto cuando un cliente lo que paga cuando un programa no sale bien a la primera etcétera esto no son problemas importantes y cuando se enciende esto cuando tú entomas tu proyecto o incluso la vida con más soltura con ganas de divertirte y sin preocuparte tanto por los problemas la creatividad la innovación y el emprendimiento funcionan muchísimo mejor o sea que estamos aquí para pasarlo bien y esto es realmente la recomendación que os doy a todos si queréis olvidaros de todas las recomendaciones pero pasarlo muy bien la vida pues estamos aquí al ser felices muchas gracias aplausos 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 aplausos